Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chiquilín Martínez, vlog, y el día de hoy, pues, acompáñenme, vamos a caminar un ratito aquí, vamos a andar por aquí compartiéndoles, cada uno de ustedes, miren nomás esta fruta, no sé qué fruta sea, pero no sabemos si se come o no se come, en verdad, qué tal si la como y me dan patatús y va a estar cabrón, no, mi gente, pues, aquí nos encontramos un rato caminando, acompáñenme, vámonos a recorrer este bonito lugar, es una área de las albercas donde viene mucha gente o niños, en el tiempo de que hace calor, vienen a, ¿a qué? a nadar ahí a las albercas, nomás que ahorita está un poco frío y pues nadie se quiere meter, ¿verdad? Nadie se quiere meter a la alberca porque, pues, ya saben que está un poco frío ahorita y se van a salir todos congelados, pero aquí andamos, mi gente, miren, allá está motor y vehículos, ahorita ya adentro están esperando las ocurrencias de Chonita, está esperando para que pueda recibir su licencia de manejo, y mientras, pues, para no estar aburridos en el carro, dije, pues, voy a compartirles un poquito, voy a caminar y acompáñenme, pues, vamos a recorrer un rato aquí, para no estar aburridos ahí en el carro, gracias a cada uno de ustedes por apoyar y darle like, por comentar y compartir nuestros videos en las redes sociales, ¿verdad? muchas gracias a cada uno de ustedes también por ir y suscribirse al canal de YouTube, amigos, y ya saben, aquí siempre compartiéndoles algo bonito para cada uno de ustedes, para todos nuestros seguidores, para toda nuestra gente que nos sigue pues, pues, el día de hoy, miren, aquí andamos compartiéndoles algo bonito, así son, así es la calle de donde está motor y vehículos, allá, allá enfrente, miren, allá, a ver si alcanzan a ver allá está motor y vehículos, y aquí ando mostrándoles un poquito, porque no nos vaya a pasar un carro encima y todo está bien pues, ahí viene un carro, hace lo más rápido que pude, racita, lo más rápido que pude pasar, porque si no, ni los de los videos van a alcanzar para pagar a Chiquilín Martínez Vlog vamos a seguir compartiéndoles más de lo bonito que es Santa María, California, es muy bonito, amigos voy a voltear la cámara, amigos, para compartirles más algo bonito hay unos cuadros, unas pinturas muy bonitas que puedes disfrutar acá en el área de Santa María, California para toda nuestra gente trabajadora del campo, miren, el cultivo ahí de las fresas, las calabazas, el tractor, las montañas, miren mi raza el coliflor, el brócoli, miren las uvas, de todo, verdad, todo lo que se puede encontrar acá en el área de Santa María, California pues aquí andamos, amigos, compartiéndoles cómo es Santa María, California para mucha gente que no conoce, verdad, cómo es acá, pues es una área muy bonita es lo que tiene que Estados Unidos, todas sus calles, sus calles, sus avenidas pues no tienen, que digamos, mucha basura tirada y todo eso, verdad casi las calles se mantienen limpias, organizadas vamos a mostrarles un poquito, miren, allá enfrente está el cine el edificio blanco es el famosísimo cine y de este lado, hacia enfrente acá pueden ver ustedes lo que viene siendo el mall, que viene siendo de la ciudad de Santa María, California miren nomás, qué chulada de maíz pinto venir y caminar un rato aquí respirar aire fresco el airecito, mi gente, la verdad, que es algo bonito y aquí vas a ver la gente caminando paseando, miren, como aquellas que van allá aquellas muchachas, pues llevan sus flores y pues la raza anda caminando aquí, amigos aquí nada de que de que no puedes caminar cómo no, miren así se ve Santa María, California y pues feliz miércoles, ombliguito de semana ya estamos media semana, gracias a Dios y también gracias a Dios que Dios nos dio la oportunidad de estar otro día más con vida, verdad miren hoy y sí está chillando el delfín miren hoy hoy oigan oigan qué bonito venir y escuchar las ballenas o delfines o cómo se escucha el agua algo bonito es compartirles estos bonitos videos para muchos les va a gustar para muchos no pero pero siempre lo hacemos de corazón para cada uno de ustedes que los seguidores fieles de la página de Chiquili Martínez Vlog bueno amigos con esto me despido cuídense mucho y bendiciones y nos vemos en otro próximo video que Dios me los bendiga amigos y con esta bonita pintura nos despedimos miren qué chulada de mais pinto amigos miren así como pueden ver aquí qué chulada de más pinto